¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Desde ahí pueden llegar arriba, mete el centro, gol, 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 suba y sigue, se los están merendando, era imposible fallar un centro tan bueno, un cabezazo sensacional, hoy tiene la pieza con la puerta justa y para después. El resultado es de 3-0, parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse a una apisonadora, y espera, que todavía pueden caer más. ¡Rasport! ¡Bruno Fernández! ¡Retrasa la pelota! ¡Efectivamente, es falta! ¡El Manchester United vuelve atrás! ¡Busca una buena jugada! ¡Y le pega! ¡El portero consigue despejar! Hombre, reaccionar es importante, y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también, recuperar la esperanza, eso me parece clave. La juega en corto, golpea el esférico hacia el corazón del área. El Barcelona trata de crear juego. El Barcelona controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte. ¡Eso es, saque lateral! ¡Mato Minay! ¡Rasport! ¡Balón para Cavani! ¡Qué buen juego de pies! ¡Saw! Trata de irse de su marcador. Pretende buscar el centro desde allí. ¡La suelta! ¡Y vuelve! ¡Ocasión clara! Jordi Alba. Decide mandarla hacia adelante. ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Balón para Cavani! ¡Prepara el disparo! Decide jugarla atrás. Y llegamos al final de la primera parte. Bueno, es que también deja el descanso, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo. El Barcelona está haciendo un gran partido, tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado, pero ojo, vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. Se abre un gran hueco de tres goles. ¡Tres a cero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a vivir los segundos 45 minutos! Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios. ¡Pierde el vuelo físico! ¡Es falta y el árbitro concede un tiro libre! ¡Cabani! ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡Regala un libre directo! ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Jordi Alba! ¡Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda! ¡Pase en profundidad a Dembélé! ¡Aparece para despejar! ¡Avanza por el centro! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón! ¡Pero la jugada se ha quedado en eso! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! 3. El Barcelona. Está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo, sobre todo por la ventaja que lleva. La controla de Embele. Jordi Alba. La recibe. De Embele. Ni las está oliendo con ese férreo marcante. Esta prueba suerte. Buena intervención. Qué gran controla primer toque. Magnífico. Es que lo único que tenía en mente. Y ahora dispara la puerta. ¡Pompa! Bruno Fernández. Bruno Fernández. Balón arriba. ¡Pompa! ¡Pompa! Decide jugar por la izquierda. ¡Rasport! La definición. Es mejorable. Hay que trabajar. Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias. Mereció gol, la verdad. El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¡Pompa! ¡Sobre! ¡Sobre! Prefiere jugar en largo. Estaba en fuera de juego. Jordi Alba El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? ¡El handball peor! Quiere jugarla rápido hacia adelante Se reanuda el juego sacando de banda ¡La controla de Dembélé! Pase a la banda izquierda ¡Menudo pase! ¡Y ha pegado a puerta! ¡Eso está viejo! ¡Hombre, lo pagan para marcar goles en posiciones como esta! ¡No se puede fallar esto desde luego! ¡Macto Minay! ¡Macto Minay! ¡Consiguen despejar! ¡El Manchester United trata de crear juego! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Pasó la línea! ¡Y la juega al hueco! ¡Puede acabar en la red! ¡Le pega duro! ¡Una ocasión despreciada desde una muy buena posición! ¡Macto Minay! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! ¡Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido! ¡En especial, su gran actuación en ataque! ¡Vimos llegadas y una definición de gran categoría! ¡Antes de marcharnos! ¿Cuáles son tus impresiones? ¡El Barcelona tiene gran eficacia! ¡La verdad, marcar en la primera ocasión del partido es magnífico! ¡Y es perfecto! ¡Y eso les ha dado la confianza para acabar ganando! Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios Bueno, mil gracias, Carlos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video